El objetivo de este título récord no solamente es conseguir un nuevo título, sino como se dieron cuenta a ser partícipe de la imagen de bicicleta que fue aprobada previamente por los organizadores y que nosotros el día de hoy esperamos que supere un número de participantes de 2.620 que corresponde al último titular de este récord que se afirmó en 2019 en Rusia. Bueno, en principio todas estas organizaciones, todas estas cosas que está organizando el gobierno de Santiago me han motivado porque están impulsando mucho el deporte, particularmente obviamente que mientras que esto sea un récord Guinness vamos a romper historia, últimamente se está incentivando mucho el ciclismo y la verdad que es tremendamente importante por salud y sobre todo por cuidar el medio ambiente.